En este capítulo vamos a estudiar componentes. Componentes en Flash versión MX reemplazan a los Smart Clips de las primeras versiones de Flash. Componentes son básicamente Complex Movie Clips, pero ellos vienen con parámetros que nosotros podemos usar para organizar. Ellos adicionalmente vienen con una configuración en los métodos de ActionScript, que podemos utilizar para configurar estos parámetros. Y otras opciones que podemos usar mientras la película Flash se está ejecutando. Flash viene con un set de componentes de construcción, los cuales podemos tener acceso abriendo el Component Palette. Este está localizado bajo Windows y Components. Control F7 hace esto rápidamente en un PC o Comando F7 en un Macintosh. Incluso podemos configurar parámetros para estos componentes usando el Components Parameter Panel. Alt F7 para un PC o Option F7 en un Macintosh. Ahora, este sistema incorporado de componentes puede ser extendido. Macromedia está constantemente desarrollando nuevos, y usted puede bajarlos de Macromedia Website usando el Extension Manager, el cual cubriremos un poco más adelante. También puede crear uno propio o puede crear sus nuevas pieles, los cuales alteran la apariencia de estos componentes. Los componentes incorporados que vienen con Flash MX están exhibidos en el panel de componentes. Tenemos CheckBox, ListBox, RadioButton, ScrollPen, CompBox, PushButton y ScrollBar. Para usar uno de estos, solo tiene que arrastrarlo hasta el escenario. Una vez ahí, puede editar los parámetros para este componente y cada componente tiene diferentes parámetros. También puede editar los parámetros y propiedades en el Property Inspector. Abriendo aquí, y seleccione cualquier parámetro o propiedad. Macromedia ha añadido también una nueva característica llamada Live Preview, y este afecta el modo en que los componentes son exhibidos durante la reproducción. Puede activarla o desactivarla escogiendo Control y Enable Live Preview. Live Preview básicamente le permite ver sus componentes en el Stage en la forma como aparecen en la publicación de su película. Esta es solo una aproximación. Si cambia las propiedades de los componentes o Skin, no va a haber los cambios reflejados en ella. Para esto, hay que probar la película. Para hacer que un componente funcione en una película publicada, necesitamos primero situarla como lo he hecho, y organizar los parámetros aquí y añadir ActionScript. Bueno, esto es suficiente para nuestro repaso. En la próxima lección, veremos más de cerca cada uno de estos componentes.